Muy buenos días, muchachos. ¿Qué tal? Bueno, para esta semana el tema que nos toca tratar es todavía ver la parte final del sistema nervioso central. Bueno, recordemos que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, compuesto por el cerebro, el cerebelo y el truco encefálico. Y eso lo terminamos la semana pasada de desarrollarlo. Entonces, en esta semana nos toca hablar de la última parte, justamente de este sistema nervioso central, que es la médula espinal. ¿Ok? Entonces, empecemos. Miren esta imagen. Esclerosis múltiple. ¿Qué es eso, doctor? Le pregunta, ¿no? La persona, el joven. En este caso, parece una señora, le pregunta al doctor y él le responde. Es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y a la médula espinal. En sí, chicos, es una patología que afecta a las neuronas. Ustedes saben, si hablamos del sistema nervioso central, todo hablamos de estas células, que son las neuronas, que son las encargadas de transportar el impulso nervioso. Toda esa información debería llegar hacia el sistema nervioso central para que se procese y en base a eso genera una respuesta. Pero la esclerosis múltiple es cuando tu propio sistema inmunológico afecta o hace de que la vaina de mielina que se encuentra en el axón de las neuronas no se produzca. Entonces, debido a la ausencia de esa vaina de mielina, el impulso nervioso no va a poder ser conducido de pasar de neurona a neurona. Por lo tanto, acá hablamos de un problema que está generándose a los nervios. No solamente afecta a los nervios que salen de la médula espinal, sino también a los nervios que salen de todo el sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, le he colocado ahí para que realmente genere impacto sobre lo que vamos a hablar. Entonces, es el esclerosis múltiple. No solamente afecta a la médula, sino también a todo el encéfalo. ¿Ok? Porque específicamente es un daño, específicamente a la neurona, específicamente en la vaina de mielina. ¿Sí? Es la que permite que el impulso nervioso se conduzca de una manera más rápida. ¿No? Y el impulso nervioso no es su paso de neurona a neurones y lineales de manera saltatoria. Entonces, esa es la importancia de la vaina de mielina. Entonces, por lo tanto, va a haber problemas en la comunicación, en la conducción de los impulsos nerviosos. Y esto obviamente trae problemas. ¿Ya? Vamos a, en sí, hablar de la médula espinal. Es parte del sistema nervioso central que se encuentra ubicado o alojado ¿dónde? En el conducto raquidio o el conducto vertebral que se encuentra en la columna vertebral. ¿Ok? Entonces, es un componente del sistema nervioso central, ¿ok? La médula espinal. ¿Y dónde está alojado? Internamente, muchachos. Internamente, dentro de la columna vertebral, ¿sí? Hay un conducto. Es llamado el conducto raquidio. Ahí se encuentra la médula espinal. O sea, te das cuenta de que está protegido, ¿sí o no? Está protegido no solamente por una estructura ósea, que en este caso son las vértebras, sino también está protegido por unas membranas que ya lo hemos desarrollado también. O lo hemos mencionado y que también lo vamos a mencionar el día de hoy, que son las meninges. ¿Cuántas meninges son? Son tres. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué forma tiene la médula espinal? Bueno, dependiendo de por dónde lo veas, ¿no? Bueno, miren, es cilíndrica, aplanada, ligeramente de adelante, atrás. Esas son las formas que tiene. Por eso dije desde por dónde lo veas, ¿no? Entonces, por lo general es cilíndrica, aplanada, ligeramente de adelante, hacia atrás. ¿No? ¿A qué nivel termina la médula espinal? Ok. A ver. O sea, su extensión, ¿no? Sabemos que la médula espinal es continuación del pulgarraquidio. ¿Ok? Acá termina el pulgarraquidio y empieza la médula espinal. Pero, ¿dónde termina? En toda la columna vertebral, no. Termina a nivel de la lumbar 1 o lumbar 2, a favor de un adelgazamiento en forma de cono, llamado cono terminal o cono medular. Y se continúa por el filum terminal que llega a fijarse al cóctis en la primera vértebra coxígea. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiere llegar con esto de que no cubre toda la longitud de la columna vertebral? Si no, donde termina a través o a nivel de la vértebra L1 o L2, o sea, la lumbar. Primera o segunda lumbar, que es la vértebra, a nivel de las vértebras lumbares. ¿Ya? Miren, acá está. Esto de acá es la columna vertebral. Miren. Las vistas, ¿no? ¿Sí? De perfil, una vista posterior y una vista anterior. Así se ve la columna vertebral. ¿Ok? Vista anterior, vista lateral y vista posterior. ¿Sí? Bueno. Tiene direcciones, mira, como les dije, miren. La médula espinal termina a nivel de la vértebra lumbar. Mira, vértebra lumbar, si lo observas, ¿dónde termina? A nivel de las vértebras L1 y L2. Y luego hay esto como una cola de caballo llamado filum terminal. ¿Ok? Acá lo dice filum terminal. ¿Sí? Como una cola de caballo. Así termina. Mira. ¿Sí? Pero ojo, no se extiende por toda la columna vertebral. No. No llega a toda su extensión. Obviamente presenta abultamientos, pues, ¿no? Abultamientos o agrandamientos, la médula. ¿Sí? Por ejemplo, tiene un abultamiento brachial o cervical. O sea, a nivel de las vértebras cervicales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí van a salir los nervios que se dirigen a los miembros superiores. Y a los, ¿no? A los miembros superiores o brazos. Y va de la tercera vértebra cervical a la segunda dorsal o segunda toráxica. Son vértebras. ¿Ok? Entonces hay un ligeramente abultamiento a nivel de las vértebras cervicales. Principalmente de la tercera cervical. También hay otro abultamiento a nivel lumbar. ¿Sí? Se da por la emergencia de que salían nervios que se dirigen hacia dónde. Miembros infedidores. Entonces, aproximadamente a través de la vértebra dorsal número 9. ¿Ok? Son detalles anatómicos, muchachos. ¿Ok? Los límites. Hay un límite superior o un límite inferior de la médula espinal. El superior parte justamente de la primera vértebra. ¿Cómo tiene un nombre la primera vértebra de la pueruna vertebral? La primera vértebra superior. ¿Cuál es? El atlas. Ese es su límite superior. Parte de la primera vértebra llamada atlas. ¿Y hacia dónde termina? ¿Se acuerda? A nivel lumbar. A nivel de la vértebra lumbar L1 o L2. ¿Ok? Esos son los límites de la médula espinal. Y ojo, y claramente, como siempre les digo, todo el sistema nervioso central está protegido por meninges, envolturas membranosas. ¿Cuántas son? Tres. Lura madre, pía madre y la aracnoides. Dice, dentro del conducto vertebral, la médula está recubierta por meninges, constituida por tres membranas. Lura madre, pía madre y aracnoides. ¿Ya? La pía madre, ¿sí? Es la más interna. ¿No? Es la que está en contacto con la médula. ¿Sí? La aracnoides. Es un tejido localizado entre la dura madre y la pía madre. Es la capa media. Es la membrana media. ¿Ok? ¿Sí? Y por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo, que siempre hemos mencionado que cumple una función de protección y amortiguamiento. ¿Ok? Y todas las sustancias y desechos pasan por ese líquido cefalorraquídeo. Y debe ser llevado hacia la sangre para su posterior eliminación. Y la dura madre es la meníge más externa. ¿Ok? ¿Sí? Está separada de la pared ósea por el espacio peridural. Claro, ¿no? Esa es la que está en contacto con el tejido óseo. ¿Sí? En este caso, la columna de vértebra. ¿Sí? Está en contacto con las vértebras, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, la pía madre es la capa interna, la membrana interna. La aracnoide, la capa media o la membrana media. Y la membrana externa es la dura madre, la que está en contacto con el hueso. O sea, las vértebras. ¿Sí? Ojo, de la médula espinal salen nervios, pares de nervios, llamados nervios raquídeos, que en total son 31 pares. ¿Y por qué se habla de pares? Porque hay un nervio que es sensitivo y un nervio que es motor. ¿Ok? Uno que cacta, lleva la información hacia la médula y de la médula va hacia el sistema nervioso central. Y luego la información llega nuevamente a la médula y genera una respuesta y eso se encarga del nervio motor. ¿Ok? Ahora. Son 31. Dice, hay raíces ventrales o anteriores que son motoras y eferentes. Motoras. Eferentes es que regresan. Aferentes que se van. Raíces dorsales o posteriores que son sensitivas o aferentes. Ambas se unen y forman el nervio raquídeo de función mixta. Porque hay una función sensitiva y una función motor. ¿Ok? Como pueden ver acá en la imagen. Miren. ¿Sí? Hablamos de pares de nervios raquídeos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está en la imagen. ¿Sí? Bueno. ¿Cuántos son detalles anatómicos? ¿Sí? ¿Cuántos pares de nervios raquídeos? Dije que son 31. ¿Ok? ¿Cuántos pares de nervios raquídeos? ¿Cuántos son cervicales? Son 8. 8 cervicales. Miren. Pares. Mira. Uno que es uno sensitivo y uno motor. Par. Cervicales son 8. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Lo de rojo. 8. 12 toráxicos. Lo de lila. Son 12. ¿Ves? Son 12 pares. 8 cervicales. 12 toráxicos. Los de verde son 5 lumbares. ¿Ok? 5 sacros. Acá está el color. Y un par coxígio. ¿Ok? En total son 31 pares de nervios espinales. ¿Ok? Y todos ellos se dirigen a las extremidades superiores y extremidades inferiores. Y obviamente también hacia algunos órganos internos. ¿Sí? Entonces, recuerden eso. ¿Ya? Entonces, cada nervio tiene dos... Cada par requerido. Hay un nervio sensitivo y un nervio motor. No olviden esa parte. ¿Ya? Y bueno, pues esta de acá ya la conocemos. Hemos hablado de las meninges. ¿Sí? Bueno, hay una configuración exterior. O sea, ¿cómo es la morfología externa? ¿No? Tiene una cara posterior, una anterior y dos laterales. Como lo podemos ver acá en la imagen. Miren. ¿Sí? Hay una cara posterior, una cara anterior y dos laterales. Son caras. Estamos hablando de la morfología externa. ¿Sí? Hay surcos. ¿No? Pero lo que nos interesa es la parte interna. Mira. Y tú sabes, como es parte del sistema nervioso central, hablamos de sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris que vamos a encontrar, el cuerpo soma de estas neuronas y la sustancia blanca, los axones. Mira, si te das cuenta, tiene una forma de una H, la sustancia gris, y es central. Y es periférica, ¿cuál? La sustancia gris, la sustancia gris, la sustancia gris, la sustancia gris ocupa la parte central de la médula y tiene forma de H, o de dos medias lunas. ¿Sí? Unidas entre sí, se encuentra en toda la longitud de la médula, perforada en su centro por el conducto ependimario. Por ahí internamente pasa el líquido céfalo, raquillo. No olvidar eso, por favor. ¿Sí? Es importante. ¿Sí? Entonces, esto de acá es un detalle. Estamos hablando de la parte interna de la médula espinal. ¿Ok? Bueno, estos son aspectos internos de la médula. ¿Sí? Lo que me interesa a mí son las funciones de la médula espinal. Son dos. Tiene una función de conducción de impulsos nerviosos. ¿Ok? Y hablamos de una conducción mixta, porque lleva información hacia el sistema nervioso central y también lleva información o impulso nervioso hacia los órganos efectores, como son los músculos o las glándulas. ¿Ok? Entonces, tiene una función mixta de conducción, ya sea sensitiva y motora. Sensitiva porque capta los estímulos del exterior y lo lleva al sistema nervioso central y motora porque el sistema nervioso central genera o procesa la información y genera una respuesta. Y esa respuesta tiene que llegar a la médula y la médula va hacia el lugar determinado donde se tiene que realizar esa acción. Tiene una vía de conducción. Que lo va a realizar justamente sus 31 pares de nervios raquidios. ¿Y cuál es la otra función? El ser el centro de los actos reflejos. Y ahora vamos a ver qué es un acto reflejo. ¿Sí? Ahorita lo veamos. Pero, ojo, que quede clara en la vía de conducción. La médula espinal transmite impulsos sensitivos de los nervios periféricos hacia dónde? Hacia el encéfalo. E impulsos motores del encéfalo hacia dónde? Hacia los nervios periféricos para dirigirse a los músculos o a las glándulas para que realicen una determinada función. Por eso hablo de pares de nervios raquidios. Y hablamos de pares. Y un par tiene dos raíces, ¿no? Uno sensitivo y otro motor. Por eso hablamos de una función mixta de conducción. ¿Ok? Entonces la función de conducción está clara. Veamos esta función de que la médula espinal es el centro de los actos reflejos. ¿Qué es un acto reflejo? Es una respuesta inmediata, automática e involuntaria de un órgano efector. Por ejemplo, una glándula o un músculo. ¿Ok? Ante un estímulo producido en un órgano receptor piel o tendón. Claro. Miren la imagen. Esta persona sin querer colocó el dedo sobre la vela que está encendida. Y mira. En su piel tiene receptores sensoriales que captan el dolor. Esa información, mira, viajó automáticamente. ¿Hacia dónde? Mira. Esta es una neurona sensitiva porque capta los estímulos. ¿Y a dónde se los lleva? Hacia la médula. Y la médula obviamente procesa la información y mira, genera una respuesta. Esto de acá de rojo sería la neurona motora. ¿Se va hacia dónde? Hacia el músculo. ¿Y qué le dice? ¿Qué va a estimular en el músculo? La contracción. Y es por eso que uno automáticamente retira la mano de este estímulo que genera dolor. Entonces, todo este proceso de conducción de la neurona, ¿no? De la neurona sensitiva. Y luego acá hay una neurona llamada neurona intercalar. Y luego se genera una respuesta en la neurona motora. ¿Ok? Todo esto ocurre en milésimas de segundos. Rapidísimo. Ni te das cuenta. Ya prácticamente es algo tan rápido de que la acción se realiza de una manera rápida. O sea, sientes y retiras el brazo. Contracción del músculo. Es porque ya se generó el acto reflejo. Por eso se dice que es una respuesta inmediata e involuntaria. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, el programa del Chavo del Ocho, del Dr. Chapatín, cuando le coloca un martillo sobre la rótula? ¿Sí? ¿Qué pasa con el pie? ¿Se extiende, sí o no? ¿No? Eso de ahí es llamado el reflejo rotuliano. Y es un claro ejemplo de un acto reflejo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto es un alto reflejo. Es una respuesta inmediata e involuntaria de un órgano efector. Ustedes habrán escuchado de Pablo que utilizaba, por ejemplo, el condicionamiento clásico, ¿no? Para hablar de la modificación de las conductas, donde, por ejemplo, él mostraba, por ejemplo, él hizo prácticas en animales, donde él le mostraba, por ejemplo, asoció el sonido de una campanilla con la alimentación, ¿no? Él en un inicio asoció un estímulo, la campanilla, cada vez que tocaba la campanilla le daba alimento. Entonces, hubo situaciones donde solamente él tocaba la campanilla y el perro ya comenzaba a salivar. ¿Me entiendes? Y eso es claramente de un ejemplo de acto reflejo, ¿no? El estímulo recibe el estímulo y lo asocia y se genera una respuesta, secreción de glándulas, la secreción de glándulas salivales, ¿no? Entonces, esto de acá ha sido trabajado, ha sido, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de acto reflejo también, esto de acá, esta imagen, miren acá. Acá está, acá se representa el ejemplo del doctor Chapatín, miren. El estímulo, ¿sí? Mira, recibe el estímulo, la información viaja, neurona sensitiva, llega hacia la médula y acá hay una neurona intercalar que procesa la información, mira, y se va a generar una respuesta neurona motora y que genera que el músculo se contraiga, se extienda, ¿sí? Y esa es la acción. Acá está, lo especifica, bien claro el ejemplo. Y esto de acá es el, la acción es el acto reflejo, pero todo este circuito que tú ves se llama arco reflejo, no olvides. Todo este circuito es el arco reflejo, pero la acción que es inmediata e involuntaria, la respuesta que es inmediata y involuntaria es el acto reflejo, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, en este proceso del arco reflejo participan varios elementos. El órgano receptor, que se encuentra en la piel, que capta el estímulo. La neurona aferente o la sensitiva, mira, lleva el impulso nervioso hacia la médula. Hay una neurona intercalar, ¿sí? El impulso pasa, ¿no? O sea, que permite que el impulso nervioso pase de la neurona sensitiva a la neurona motora. La neurona motora, que se encarga de conducir el impulso nervioso, ¿hacia dónde? Hacia el órgano efector, que va a realizar la respuesta o la acción, ¿sí? En este ejemplo es el músculo, pero puede ser una glándula también, ¿ok? Entonces, esta respuesta se llama reflejo. Ejemplo de respuesta llamada reflejos, lo que vas a ver a continuación. También esto de acá, ¿sí? Ejemplo de respuesta refleja, por ejemplo, el estornudo, el hipo, ¿ok? Entonces, son respuestas reflejas. ¿Y dónde ocurre? ¿Dónde es el centro de los altos reflejos? La médula espinal, ¿ok? No olvidar mucho eso. Entonces, estas son las dos funciones principales. Vía de conducción y centro de los actos reflejos, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado la clase. Ya con esto terminamos todo lo que es sistema nervioso central. ¿Ok, chicos? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.